Cuando terminé la carrera, lo que hice primero fue colegiarme porque era lo que hacíamos todos. Después de tantos años de ejercicio, el colegio me ha respaldado siempre en el aspecto jurídico, en el aspecto técnico, incluso en el aspecto docente. Creo que colegiarte te beneficia a ti y nos beneficia a todos, porque juntos seremos un colectivo más fuerte. La asesoría jurídica ágilmente me soluciona comentarios a informes, cláusulas en contratos, cualquier duda que me surge durante el trabajo y que quiero que no me pueda originar problemas a futuro. Animo a la gente a colegiarse, puesto que recientemente, estando desempleado debido a la crisis económica actual y el momento que ha vivido el sector de la construcción, me han hecho un seguimiento personalizado desde el Gabinete de Orientación Profesional, donde aquello me ha ayudado a que futuros reclutadores vieran mi perfil y me incorporaran a un nuevo puesto de trabajo como arquitecto técnico en una empresa constructora. Tener un equipo de asesores especializados en nuestra profesión es importante. El colegio tiene la asesoría legal. Si la utilizamos, nos permite ampliar nuestro rango de trabajo y actuar con seguridad. Yo valoro mucho, sobre todo, los consejos o las experiencias de otras personas que solamente en el colegio me lo pueden ofrecer. Gracias. 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 Gracias.